Hola, ¿qué tal? Bueno, ya todo el mundo de regreso en este primer día de Mesamérica, que está resultando muy interesante. Y continuamos, a mí me teca el honor de presentar a un gran chef, un gran empresario, autor de muchos libros, embajador de la UNICEF, bueno, se puede seguir hablando de él durante mucho tiempo, y un gran embajador de la cocina de Perú, que es Gastón Acurio, y nos da mucha ilusión de que esté por aquí. Paz. Bueno, muchas gracias. Estamos realmente emocionados de la energía que hay hoy día en Mesamérica. Hemos venido desde Lima para contarles tres historias, para cocinar, contando tres historias que hablan de la integración. Como saben, el Perú tiene una cocina, como la mexicana, una cocina milenaria, que se transformó a partir de la colonia en una expresión multicultural, y que hoy día, a partir de una actitud integradora, ha logrado unir a cocineros de distintos estilos, a productores del campo con la ciudad, a todas las personas que están involucradas dentro de la cadena gastronómica, a partir de una actitud de vida que busca permanentemente integrar. Y para ser coherentes, hemos venido con Emilio. Emilio Macías lidera junto a Diego Muñoz la cocina en Astrid Gastón, y él es de México, él es del DF, es un gran cocinero, y seguramente un día vendrá a tener su hermoso restaurante aquí. Vamos a contar tres historias de integración a través de la cocina, en tres territorios distintos, en el terreno social, en el terreno económico, y en el terreno cultural. Vamos a empezar con una historia que es muy bonita. Es la historia, en realidad, de millones de niños en el Perú. Durante muchos años, en las zonas más vulnerables del Perú, se desarrolló una política asistencialista en donde desde Lima se enviaba alimentación, productos que nada tenían que ver con los productos del entorno de acá, de este país megadiverso como es el Perú. Se mandaban latas de atún, leche en polvo, fideos, arroz, azúcar, para intentar generar unos programas sociales que obviamente no cumplían los objetivos. Hoy día, luego de un batallar largo, este discurso gastronómico integrador, finalmente las políticas públicas han cambiado y dos millones de niños cada mañana en todo el Perú, en 85 climas diferentes, reciben un desayuno basado en los productos de su entorno, setas de su entorno, y abastecidos por pequeños productores locales de su entorno. Además de eso, hemos empezado a imaginar que los niños podrían tener en cada una de estas escuelas un huerto y una casa de juegos en donde haya una cocina y un comedor en donde los niños puedan aprender muchas cosas que les vamos a ir contando a lo largo de esta primera historia. La primera historia, por favor. La primera historia, por favor. Yo tengo dos hermanos. Me gusta aplastar cucarachas. Sí, lo aplasté. Muy, muy fuerte. Este es mi colegio de cinco años. El colegio se llama Magdalena Vicerce Cobar, número 129. Vivimos en Calpachacute, más que nada es el territorio submarinario. Todo, todo, todo submarinario. Pertenece al distrito de Ventanilla, a la provincia de Mayapa. ¿Vamos a saludar a las personas que nos han venido a visitar el día de hoy? A ver. ¡Venos días! José, tengo tres. Mi casa es muy pequeñita. ¿Qué decir? Una vaca a un chancho. No sé. Yo trabajo duro para mi mamá, para mi papá. Cuando nosotros hemos llegado en el año 2004, con la profesora Paola, llegábamos al colegio, era esterita. Esteras, el piso era de conchuela. Había más que dos aulas, pero fabricados de material drywall. Garrapatas, pulgas, que no más no he mucho, por eso ahora es el cambio, pues imagínate, de estar en esteras y en cerco, ahora ya pues hay más seguridad para los niños. También me gusta fruta. Sapa con verduras. A mí no me gusta comer hígado. No como, no como dulce. Ese dulce hace daño. A mí me gusta el brócoli. Papá trabaja a veces. A veces cuando no tiene plato no lo compra. Comemos arroz puro. Bueno, en sí a nosotros nos gustaría que haya un proyecto, que haya una idea que nos pueda fortalecer cómo enseñarles a los niños desde pequeños a que sepan valorar, ya sean desde las legumbres, las frutas, todo lo que se trate en la alimentación. Si eso a nosotros nos vendría esa ayuda, ese apoyo, sería pues estupendo para que los chicos desde pequeños sepan cómo se produce un fruto, cómo se produce una verdura o algo. El colegio cuenta con espacio como para poder implementar un área, para poder sembrar, cultivar. Tenemos esa mala idea de que en la arena no crece nada y es mentira. En la arena produce. En la arena no crece nada y es mentira. Bueno, entonces, eso es lo que hay, digamos, en muchas escuelas, en la Amazonía, en el altiplano, en los Andes, en el desierto. Entonces, convencimos al Ministerio de Inclusión del sueño de empezar a construir entre una alianza del sector privado y del sector público huertos, pero no quedarnos solamente en un huerto, sino también al lado de una casa de juegos en donde podamos poner una cocina y un comedor y empezamos a diseñarlo. La idea es que en el medio del mundo teníamos que encontrar productos que no consuman mucha agua y encontramos toda esa lista para sustituir el huerto. La idea del oasis en medio del desierto, esta casa de juegos en donde los niños una vez por semana puedan cultivar, jugar, cosechar y con ello aprender a amar la tierra, a respetar al agricultor, a entender su cosmovisión, luego cocinar para fortalecer su identidad con las recetas de su entorno, en donde los abuelos puedan regresar de su casa, en donde probablemente tenían ya una vida terminada y volver a ser protagonista compartiendo con los niños este momento mágico en donde además luego se van a sentar a la mesa para aprender de la tolerancia, aprender del compartir, aprender a disfrutar el tiempo. Entonces cuando uno mira, vuelve a mirar atrás, te das cuenta que tienes un círculo virtuoso que va a hacer que estos niños sean libres cuando sean grandes y van a poder acompañar a ustedes, los cocineros, en esas historias que estoy seguro van a contar y van a ser mucho más hermosas que las que nosotros estamos contando. Ahora, estos niños ya están recibiendo en esta escuela el programa del desayuno, en este caso por ejemplo ellos reciben leches con quinoa, con amaranto, etc. Panes hechos con granos locales y la idea era empezar rápidamente a construir este huerto y podemos decir con satisfacción que el camino ya se ha iniciado, que el camino ya se ha iniciado, hemos terminado el primer huerto y este es el resultado. Panes hechos con granos locales y este es el resultado. Panes hechos con granos locales y este es el resultado. Lo hemos pensado como un arco iris en el desierto, es el máximo nivel de optimismo. En este desierto donde jamás llueve, no solamente que llueva y que haya verdes, sino que lleguen a salir arco iris. Entonces, ahí deberíamos de colocar la cocina y en todo el espacio que pudiésemos, el huerto. Sin dejar, sin tomar la zona del juego. Yo me encargo de la implementación del huerto. Estos son los almacivos, todas estas plantas van a pasar luego a la huerta. Todo esto lo hicimos con los padres y unos cuantos chicos del colegio. Ahora hemos empezado por las más fáciles de cultivar, para que los padres vayan aprendiendo. Lechugas, de terragas, lo clásico, sandillas, pepinos. Porque nosotros les podemos decir, en el mercado compran el camote, el tomate. Una cosa que están en idea, o lo podemos mostrar en figuras. Pero nosotros lo que queremos es el contacto directo con la naturaleza. No solamente mediante figuras. Es, imagínate, una experiencia significativa para el niño y eso lo va a llevar hasta grande, ¿no? Cuando llegaron acá, se quedaron. Pero, imagínate, si nosotras como grandes nos quedamos, con las profesoras nos quedamos así, pero sorprendidas, emocionadas a la vez. Imagínate un niño, como una casa moderna. Para nosotros es bueno, ¿por qué? Porque nos ayudan en el aprendizaje que están haciendo las profesoras pedagógicamente. Les refuerza más eso. Yo les digo, de ese, en las plantas. Yo quiero aprender de las frutas. Yo cocino pollo en la plaza y arroz con chauja y mi verdura. Va a ser de gran ayuda porque va a concientizar más a los padres de familia y, en verdad, sí a toda la comunidad. ¿Qué colores tiene esa causa? A través de este proyecto, ellos están contentísimos por el de nuestras profesoras y los padres. Los alimentos, los alimentos. Tienen vitaminas, tienen vitaminas, tienen proteínas para crecer robusto y sano y no quedarme como un enano. Bueno, gracias. Esa es la primera historia. Moraleja, no hay que hacer un huerto. Ustedes, chicos jóvenes, en algún momento van a dirigir su propia cocina. Acérquense a su comunidad. Vayan a los colegios de su entorno. Hagan que los niños vengan a su restaurante, a su cocina, que los visiten, estén cerca de la gente. Y, obviamente, porque es importante que el cocinero se convierta en un actor de cambio sin renunciar a lo que hemos venido a este mundo, que es a cocinar. Segunda historia, la económica. Tenemos, en este momento, en Lima, todos los restaurantes de Lima finalmente se han unido. Y hemos empezado la segunda edición del Festival de Papas Nativas. Tenemos miles de variedades de papas diferentes en el Perú. Hemos traído algunas aquí para mostrárselas. Ya me olvidé los nombres. Tenemos apuntados por ahí. A ver, tenemos la sisi papa, que está aquí, que es una media amarillita. Tenemos esta, que es la human, que es negruzca. Negruzca. Tenemos la leona. Tenemos, miren estos colores de aquí. La sangre de toro que está por ahí también. Las formas. Es increíble, en verdad. Y todo esto, bueno, igual como sucede con los maíces en México, ¿no? De la gran diversidad de América Latina. Durante siglos nos han hecho creer que... La creatividad no fue una de las virtudes de América Latina, lo cual es totalmente falso. El 70% de las cosas que el mundo come fue inventada, fue creada en América Latina. Todos estos productos que ustedes ven aquí, la naturaleza hizo lo suyo, pero fue el hombre el que las domesticó, las conservó, las conceptualizó y logró que se convirtiesen en productos universales. Entonces, cuando nos dicen que la hora de América Latina ha llegado, no es cierto. La hora de América Latina ha regresado. Porque por distintas circunstancias ha parecido que no, pero sin embargo, durante miles de años en nuestro territorio se creó arquitectura comprometida con el entorno, mágica, maravillosa, que todavía perdura, como la agricultura moderna de hoy, agricultura, como la que venga hoy y muchas cosas más. Sin embargo, la parte mala de esta historia es que los productores estuvieron siempre olvidados en esta historia. No existían. Entonces, hemos tenido un gran esfuerzo para integrar a partir de una primera condición. A veces pensamos que lo que tenemos que buscarles son mercados a nuestros productores. Y no es cierto. Lo primero que tenemos que buscarles es respeto, es cariño, es consideración. Que ellos sientan que realmente las ciudades les agradecen la labor que realizan. Y a partir de ahí, generar nuevas relaciones económicas. Habiéndonos ganado el cariño, y no al revés, habiéndonos nosotros ganado el cariño de nuestros productores, es que hemos podido empezar a hacer estas cosas. Y hoy día, cuando uno va a Lima en esta temporada, va a encontrar en todos los restaurantes una sección con cuatro o cinco papas diferentes, que nunca habían usado, y en donde están haciendo platos maravillosos, en el terreno de la tradición, en el terreno de la vanguardia. Todas estas cosas pierden una zona particularmente emotiva, que es la zona de Huanta, que es la zona de Ayacucho, donde nació Sendero Luminoso, un movimiento terrorista que causó muchísimo daño en el Perú. En Ayacucho, particularmente, donde vienen estas papas, el terror y la sangre se instaló durante dos décadas, prácticamente. Y hoy día, la cocina se convierte en una herramienta de integración, de dignificación de estos productores de Huanta, y es con ellos con quien hemos cerrado este círculo. Y son ellos los que están llegando a Lima, con esta variedad maravillosa de papas, en una relación en donde todos ganamos. Gana el comensal, que descubre papas nuevas, sabores nuevos. Gana el cocinero, que puede ofrecerle a su cocina la oportunidad de crear platos mágicos. Y, por supuesto, gana el productor, porque recibe un precio justo, recibe dignidad, y gana el medio ambiente, gana la tierra, porque con estas acciones preservamos la diversidad, la variedad, que es la base del sostén del medio ambiente y la ecología. Vamos a cocinar un plato que resume todo esto. Es un homenaje a esta tierra, Huanta, que nos dan las tierras. Y empezamos, obviamente, diseñando un plato que es hecho con una piedra de la zona de Ayacucho, una piedra ayacuchana, que se convierte en la vajilla de este plato. Y vamos a recurrir a una técnica ancestral incaica que deshidrataba las papas, liofilizaba las papas como rocas, como si fuese arroz. Estas son las que se consiguen en el mercado. Estas son las que, efectivamente, estas son las que uno encuentra en el mercado, que se vuelven a hidratar y se hace un guiso que se llama la carapulcra. Y en homenaje a esta liofilización que obedecía a mantener un sistema económico donde no había desnutrición, en tiempos en donde ya no había la cosecha de la papa, pero había que conservar el exceso de producción de alguna manera, hemos deshidratado algunas de estas papas para luego volverlas a hidratar en el plato que vamos a hacer que Emilio va a montar ahora rápidamente. Y en homenaje, solamente para terminar, este plato tiene un origen con muchas especias, de origen africano, una comunidad muy sufrida en el Perú, que solía recoger lo que los dueños de las haciendas desechaban. Entonces, este plato está hecho con todas las partes del cerdo que, afortunadamente, hoy día están poniéndose en valor, oreja, el rabito, el ardo, y vamos a hacer este plato, homenaje, que es claramente un plato moderno, pero que recorre historia, biodiversidad, cultura, ecología, economía, etc. Y vamos a tratar de contar una historia en este plato que Emilio no va a explicar técnicamente cómo se hace. Bueno, seleccionamos cuatro tipos de papas. Bueno, aquí tenemos tres, la sangre de toro, tenemos la tuero morada, y esta es la papa amarilla runtus. Nosotros las cocemos en agua, las rompemos en tamaños iguales, y después los deshidratamos durante un día, y los volvemos a hidratar en una salsa típica de la carapulcra, que es un caldo a base de costillas, canela, y un poco de cebolla ajo, lo que llaman en Perú un aderezo, que es como un sofrito, tomate, cebolla, ajo. Aquí en la base puse un praliné de maní, que es un acompañante típico de esta preparación. Estoy espolvoreando beterraga o betabel leofilizado. Después ponemos unos trozos de papa, que ya están regenerados en su misma salsa. Ponemos un poco más de esta salsa reducida por encima. Y como dice Gastón, utilizamos todas las partes del cerdo. Tenemos papada, molleja, oreja, y rabito de cerdo. Diferentes preparaciones, todo cocido a baja temperatura. Nosotros marcamos rápidamente los rabitos en una sartén. La molleja la marcamos, después la glaseamos con mantequilla, hasta que quede bien crocante. Y la papada simplemente la sopleteamos. La ponemos a temperatura y la sopleteamos. Alineamos todo con sal de romero. Y vamos integrando estos cortes del cerdo en la preparación. Por aquí ponemos la papada sopleteada. Y terminamos la oreja. Después, otra de las preparaciones que también acompaña, como les comentaba, es el cacahuate o maní. Como se conoce en Perú. Y las pieles hechas chicharrón, piel de cerdo. Y terminamos por último con un crocante de cacao. Un crujiente hecho a base de azúcar y cacao. Este plato tiene una tradición muy grande en Perú. Es uno de los más sabrosos. A mí me gusta mucho. Y también es de los más antiguos de la gastronomía peruana. Bueno, este es un plato. Es un homenaje a nuestros agricultores de Wanda, a nuestra tradición, a la comunidad africana, que tanto nos ha aportado en ritmo, en sabor, en cultura, a este Perú nuevo. Y la moraleja en este caso, en esta historia, es este esfuerzo que tenemos que tener todos los cocineros para que nuestros productores sean parte indisoluble de esta historia. Y que el comensal, cuando venga a comer a nuestros restaurantes, nos exija, porque nosotros ya hicimos ese esfuerzo, poder sentir la presencia de nuestros productores en ese plato, en cada uno de los platos que hagamos. Y es esto lo que nos lleva a la tercera historia. Este es un plato que servimos en el menú degustación actual, en Astrid y Gastón. Que más que un menú, lo que intentamos es contar historias. Poco a poco, como ustedes saben, los comensales del presente y del futuro, incluso los niños, cada vez saben más y más y más. Porque la información finalmente está al alcance de todos. Al punto que casi, casi diríamos que los menús para niños, en realidad ahora son para los papás. Porque los niños saben más que los papás y quieren probar más que los papás y pueden incluso darle lecciones permanentemente. Entonces, esto que es una realidad, va a obligar a los cocineros a sorprender a las personas que vengan a comer al restaurante. Y creemos firmemente que el cocinero va a tener que aprender mucho más. Va a tener que aprender a contar historias. Estamos haciendo nosotros una universidad en el medio del desierto, al sur de Lima, en 30 hectáreas, en donde un oasis rodeado de montañas desérticas. Chicos que vayan a esta universidad van a aprender de antropología, de biología, de biología, de física, de química, de arte clásico, de arte moderno, de literatura, de música, de agronomía, de genética, de sociología. Y recién van a poder cocinar porque van a estar entrenados espiritual, emocionalmente, estructuralmente para poder contar historias y van a poder encontrar en el camino que de pronto quieren dedicarse a la vanguardia, de pronto quieren dedicarse a la tradición, de pronto al terreno social o a la literatura gastronómica, etcétera. Pero una formación en donde el cocinero aspira a ser un intelectual, se convierte en un intelectual y empieza a contar estas historias que van a hacer que la cocina sea realmente mágica, única. Nosotros ya estamos haciendo esto de alguna manera y la integración la expresamos en el restaurante de Astriga Stone, por ejemplo, en lo que vamos a lanzar dentro de dos semanas, que es esta historia. He traído solamente la ficha, una ficha que hemos dibujado para que puedan entender lo que estamos haciendo. Si puedes poner la imagen, por favor. Y es una historia que se llama El viaje, que tiene cuatro actos y que representa este encuentro de decenas de miles de genoveses que dejaron su tierra para buscar su sueño en el Perú por distintos motivos. El primer acto es el momento de la partida cuando la madre le entrega un baúl al hijo lleno de estas nostalgias y le pide que haga la América, que triunfe y que luego regrese. Por eso el primer plato, por ejemplo, es un baúl que ha sido diseñado por un artista plástico que se compromete a profundizar alrededor del tema y a partir de ahí generar una pieza que contribuye a la historia. Y va continuando el viaje a través de platos en donde el siguiente momento es la integración, decenas de años trabajando duro para sacar adelante. Estoy seguro que al escucharme hay muchos que ven reflejado esto en la historia de sus abuelos. Luego viene la victoria cuando ya finalmente logra salir adelante y se da cuenta que ya no es italiano si no se ha convertido en peruano y finalmente el retorno cuando decide regresar a mostrarle a sus amigos este Perú nuevo que ahora formaba parte de él. Y a partir de ahí generar una experiencia en donde interviene se interviene el espacio, se interviene la música, se interviene el diseño, el vestuario de los camareros, de los sommeliers, de los cocineros para que durante dos, tres horas uno viva una experiencia, pueda sentir esta historia y sentir que está en algo nuevo. Para poder hacer estas cosas hay que prepararse mucho y hay que entender el concepto que hemos querido venir a contar hoy día que es integrar. El cocinero ya no es el que se encierra en su cocina, ya no es el que esconde sus secretos y se los lleva a la tumba, ya no es el que se alegra porque pasan príncipes y grandes empresarios por su mesa. El cocinero tiene que divulgar sus secretos inmediatamente si es que quiere existir, tiene que salir de la cocina para atrapar esas historias y poder llevarlas a su cocina y tiene que traer a su restaurante a todos aquellos de los que forman parte de estas historias para generar luz, para que esa cocina sea cada vez más legítima, más profunda y que genere los cambios que mi amigo Carlos Petrini ha dicho hace un rato con tanta pasión, pero nosotros como cocineros lo hacemos todos los días y lo haremos siempre en la acción, sea en la vanguardia, sea en el campo, sea con los niños, donde sea. Muchas gracias. Gracias.